¡Hola amigas! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Si no nos van a este canal, te invito a suscribirte, a prender la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subo un video. Probando, probando es una sección en mi canal donde ponemos a probar un producto, yo les doy mi opinión y me gusta ver sus comentarios, a ver si ustedes ya lo han probado, si les gustaría probarlo y llegar como a una conclusión colectiva. Por diciembre, Boga me envió un montón de cositas, entre ellos esta cosmetiquera, una guamice larga, ya les subí la reseña y yo subí las historias a mi Instagram y les hice la pregunta de cuál de esos productos quería que le hiciera la reseña y ustedes me dieron que de todos. Si no me siguen en Instagram, voy a seguirme, es arroba make up by andrea y bien. Ya subo contenido todos los días, así que voy a seguirme ya, ya. Entonces, en este video le vamos a hacer la reseña, la paletica de contorno y los dos iluminadores. Vamos a empezar a hablar del empaque, es del empaque habitual de ellos, es en plástico. A mí este empaque no me gusta porque uno lo mira y ya se quiebra, además que el plástico contamina mucho. Pero bueno, el plástico es mucho más económico, así pues Oge logra ser tan económico, porque mi plástico es muy, muy económico. Lo abrimos, viene este acetato con como la explicación de dónde deberías usar el color claro y el color oscuro. Entonces, resalta uno, el uno es el tono claro y define, es el tono dos. Quitamos el acetato y se ve así. Tiene un olor como a crema humectante. No me choca el olor, ustedes saben que casi todos los olores no me gustan en el maquillaje, pero este está bien, o sea, no huele rico, pero no huele a nada así horrible. Tiene 14 gramos y bueno, sin hablar tanto, pues vamos a ensayarlo. Solamente vienen estos dos tonos. Voy a empezar con el contorno, entonces voy a usar una brocha en ángulo. También le voy a hacer swatch, se ve bastante bien. Se ve bien el swatch. Entonces yo lo voy a aplicar aquí. Y lo voy a difuminar hacia arriba. Estoy viendo un poquito de un tono más cálido, en mi piel se ve cálido. Los contornos como tal deben ser un subtono neutro tirando a frío, porque estamos simulando una sombra. Difuminó bastante bien y se ve bien en la piel. Vamos a hacer el otro lado. Recuerden que los contornos y los productos en polvo se adhieren mejor a la piel sobre una base cremosa, así que si ustedes no tienen nada en la piel y se aplican un contorno, van a ser un desastre. Entonces es mejor aplicar una base si no te gusta usar base de una BB Cream o algo cremosito para que se adhiera bien a tu piel. ¿Ustedes saben que me gusta ponerlo aquí entre la combamba y los labios y los laterales de la nariz? Y sí, el tono está un poquito cálido, aunque la paleta no se ve tan cálido. Ahora voy a pasar la parte clarita, voy a tomar este pincel y la verdad, tengo que serles muy sincera, este tipo de cosas que traigan polvo oscuro y no clarito, esto es para maquillaje profesional, o sea, para fotografía. Porque tú encima de tu polvo no vas a poner otro polvo. ¿Qué bogue sea que esto? No sé, me parece que simplemente quisieron sacar lo que ya estaba en el mercado en una paleta pequeña. A ver lo que les quiero decir. Yo ya me había hecho la base, ya me había sellado la base con un polvo, ahora voy a aplicar otro polvo más clarito, que sí, me va a traer luz, pero esa luz yo la puedo hacer con el corrector, ¿sí me entienden? Yo ya me había aplicado el corrector. Entonces estoy aplicando polvo sobre polvo y voy a crear ahí una melcocha. Normalmente estos polvos, claro, se deben aplicar acá en esta zona y acá es donde uno es más reseco, donde se nota más la base, donde normalmente uno mira de primero si la base quedó bien o no. Entonces aplicar más polvo ahí significa que vamos a traer más pasta y no se va a ver bien. Lo voy a aplicar también aquí. Pero que les digo, entonces el contorno o el polvo oscuro sí me funcionó, difumino bien, se ve muy bien en la piel. Es un tono más cálido, no es tan frío y está bien, o sea, el producto como tal y la fórmula están bien. Lo que no me gusta es simplemente el polvo, porque ustedes saben que yo aplico polvo porque me toca, o sea, porque hay que sellar la base, pero no me gusta el polvo, no me gusta cómo deja la piel el polvo y además de agregarle más polvo, bueno, les he dicho esto 100 veces, pero el producto como tal está bueno, o sea, funciona. Ahora tenemos dos paletas de iluminadores, una en tono bronce, una en tono dorado. Cada una trae dos tonos. El tono dorado lo veo muy oscuro para mí, o sea, lo podemos usar, bueno, los dos ya los tengo maquillados. Por cierto, si quieren saber cómo hice este maquillaje, vayan a mi Instagram, ahí está el pictorial. Voy a ensayar el bronce, es como un tono más rosadito, como más, más sobre el tipo tapillado. Voy a tomar una brochita, voy a coger el tono más clarito. Sí es polvoso, sí suelta, pero la verdad a mí esto no me choca. Hay gente que le choca que suelte el polvo, pero es que pues es un polvo, ¿cómo no va a soltar polvo? ¡Qué lindo! Oigan, está divino. Brilla, brilla mucho, se ve súper lindo. Lo malo es que, oigan, no quiero que este video suene negativo, pero el iluminador sigue siendo un poquito más oscuro que mi piel, entonces cuando yo me volteo, eso se llama base. Entonces, además del brillo, la fórmula también tiene una base, que es la que está por debajo, la que se adhiere a la piel, que no sea como el brillo solo. Y esta base está un poquito más oscura, entonces cuando me pega la luz, se ve el brillo espectacular, pero cuando me volteo, se ve una sombra. No sé si si me volteo, ustedes lo alcanzan a ver, pero bueno, puedo vivir con esto. Puedo vivir con esto, además que está súper lindo. ¿Ustedes qué dicen? Voy a probar el otro tono, que es el más oscuro. ¡Wow! Sí está un poquito polvoso. No sé si está súper oscuro. Pero la fórmula está buena, o sea, eso es lo que quiero decir. Para mi tipo de piel, para mi color de piel, está un poquito oscuro. Y es el que acabo de llegar de vacaciones, estoy un poquito bronceada. Me encanta este tono rosadito. Saben que llevamos el rosado hasta el iluminador rosado, me encanta. Hagamos swatches de los dos para que ustedes lo vean. Se ve ¡Wow! Por aquí. De verdad que los tonos están divinos, sobre todo el clarito, me encanta. Porque es que este sí ya se me ve más oscurillo. Y estos dos ya son mucho, 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 mucho más oscuros que mi piel. Miren donde me ponga esto, se me vería una mancha. Pero les voy a mostrar los swatches. Entonces. ¡Wow! Se ven súper lindos. Estos tonos da una piel morida, lo que hayan espectaculares. Y voy a hacer algo. Los voy a mezclar y me los voy a poner en las clavículas. ¡Wow! Bueno, ahora hablemos de precios. Como ellos me lo regalaron, no tengo idea de cuánto valen. Pero estoy segura que cada uno no vale más de $10,000 o $12,000 pesos. Si estás en otro país, estos son de $3 a $4 dólares. Súper económico. Con el precio y la calidad, están excelentes. Los iluminadores me gustaron mucho. Súper chéveres. Lo único que no me gustó es el color. Porque están un poquito muy oscuros. Solamente el único que me quedó un poquito fue el clarito de la paleta bronce. Aunque si me volteo, sí se ve una manchita por acá. Estos otros, igual los otros los puedo utilizar de sombras. O los puedo usar para broncear mi cuerpecito. Y lamentablemente, la paleta de contorno no me gustó. O sea, sí funciona bien. La formulación está bien. Si a ti te gustan este tipo de paletas, te va a funcionar perfecto. Porque el polvo no está seco. O como más hidratantico. Pero no es la paleta ideal que yo compraría. No le veo la gracia al polvo, al polvo blanco. Solamente compraría el contorno. Y está muy bueno. Difuminó súper bien. Miren cómo me dio la carita. Así que bueno, mis amores. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si les guste mi opinión. Déjenme un me gusta si les gustan este tipo de reseñas. Por favor, en los comentarios déjenme qué otro productico les gustaría que yo le hiciera la prueba. Si no, me siguen en Instagram y en Facebook. Estoy como arroba Makeup by André M. En mi cuenta personal que es arroba Andrea M. Y mi marca de maquillaje que es arroba Ideal Cosmetics Co. Por favor, suscríbete. Me ayudarías un montón. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Haz clic aquí para ver el siguiente video. Subtitulado por Jnkoil